A ver, noña, que viene acompañado del querido, el pollo, que está con nosotros. Pa' ver, hermano, ¿cómo estás? Aquí, sublimando dolores. Guau, calle que de dos. ¿Cómo? Sublimando, sublimando, vamos pa' ver. Tú sabes, tuve que venir con refuerzo esta vez. ¿Pero y por qué con refuerzo? No, porque tú sabes, las almas ahogadas necesitan salvavidas. ¡Ando! ¡Qué fuerte, Pa' ver! Pa' ver, cuéntame, hermano. No, tú sabes que yo cumplo con el tamaño, va a ser cupido. Sí. Pero, a falta de pamper el pollo. Sí. Entonces, lo de mañana en casa de teatro se llama Pavela el pollo, pero, aparte de eso, yo vengo a hacer el lanzamiento oficial y mundial en la radio tradicional, porque había salido de manera virtual, de mi nuevo tema, Agonizando, que, gracias a Dios, ha tenido muy buena aceptación antes de salir. Entonces, ya necesito la bendición, tuve. Bueno, pero vamos a oírlo, entonces, vamos a oír el tema. Oímos comentarios del tema, y entonces hablamos de todo lo que va a ocurrir mañana en caso del tema. Hacemos un maestri de bolero, para que la gente sea amarga. Mañana ya ha boleriado. Ha boleriado. Sí, porque estos son unos shows que yo hago. Y como tú sabes que tú y yo somos cubanos atrapados en el cuerpo dominicano, yo le hago un culto al feeling. ¡Ay, bien! Un culto al feeling. Entonces, yo, entre canciones y canciones mías, le digo a la gente la conexión que tiene con los antepasados. ¿Tú sabes? Eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta, que tenemos código. Eso es, eso está bien. Oye, y se le puede dañar el juego a cualquiera ahora. ¿Por qué? Cuando suena esa canción. Bueno, pero vamos. Y después boleriando. Bueno, pero vamos a ver. Va a ver que se tapó y no ve. Vamos a ver, vamos a ver. Tienen agonizando para todas esas almas que están resucitando en este momento. Bueno, dale, dale, dale. ¡Gracias! 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 Y el amor esta vez Se niega a las mañanas Se niega a las mañanas hoy No, pero la linda esa canción Agonizando se llama Agonizando Agonizando para todo aquel amargado Que quiere sublimar dolores Como yo dije al principio Como un post que subió los otros días El boli Dice que el que esta amalgado Hasta el hino nacional le pega Si Eso es así Iba llorando Claro Todo aquel malogrado En ambientes estilicos Si, no, no Eso se parece Cuando lo abracé en el play Lo malo es cuando esta amalgado Y tu lo sabes todavía Ya yo lo superé Dice que quiere agua El tomaba agua Que bueno Entonces para los que no están en esa acera Hay canciones como esta No, no, pero espérate Espérate Vamos primero Por la opinión de la gente Vamos a oírlo primero La gente Opinando acerca de Agonizando A llamar a este programa El mismo golpe 540165 Hay que recordar también Que me pueden dejar mensajes por Whatsapp Tengo mensajes de Whatsapp No tengo todavía Me voy Calle, calle, calle En el mi Ay, me están escribiendo por aquí Que esa canción está Chilet Calle, calle, calle 540165 540165 Con el 809 540165 Con el 809 Llama, llama, llama ahora Llama ahora pa' gozar Llama, llama, llama ahora Que yo te quiero escuchar Me voy Me voy Calle Aló, buenas Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué te parece lo nuevo de Popol? Sublime Ay, sublime Ay, sublime Ay, verdad Pensé que había superado Mi divorcio Y hace 10 años Pero me llevó allá, niño Wow, te le llegó Me llego, le llego Buenas Aló, buenas Lo sintió ¿Qué tal, qué tal hermano? No se puede esperar algo mejor Del mejor cantante de este país Wow, no se puede esperar Lo mejor del mejor cantante de este país Buenas Gracias Buenas, ¿cómo estás? Hola Me encanta Pavel Te encanta Pavel Voy a buscar un novio para votarlo Y amargame con ese bicho Que va a buscar un novio Lo va a votar para poderse amagar Mira, me mandan un mensaje por WhatsApp Vamos a ver Ay, este mensaje me lo mandan por WhatsApp Esta nota la mandaron por WhatsApp Esta nota la mandaron por WhatsApp Esta nota la mandaron por WhatsApp Por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp Esta nota la mandaron por WhatsApp Esta nota la mandaron por WhatsApp Por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp Por WhatsApp Hey, buenas noches Fran desde la calle Me complicó pa' ver la noche Iba pa' mi casa a ver una película en Netflix Pero no Voy a hacer una llamada Un hombre que iba por una misa ahora, que fuerte, que hago yo, con un cuartillito ahí hasta la toda vida en el baúl. Nosotros somos gente de personalidades estílicas. Que sigue para adelante, que gente así lo vamos a apoyar 100%. Que tire pa'lante Pavel Que siempre, buenas Buenas, si Pavel, dígame Abustador Ahí va el barazo, bueno Ahí está, otro mensaje me mandan Por WhatsApp Vamos a ver Mariby de este lado Pavel, excelente tema Auguro muchísimos éxitos para ti Buenas noches equipo La verdad que el que diga que Pavel no es grande Está muy equivocado Porque el talento que tiene el señor Lo hace bastante grande Excelente cantautor Un orgullo para nosotros los dominicanos Muy bien, bueno, pues ya lo saben Ahí está, ahí está, ahí está Bueno, Pavel Los temas anteriores a Pavel le han dado Pa' poder comer mejor Pero este le va a dar pa' guardar Ay Dios mío Bueno, Pavel, entonces ¿Qué es lo que hay mañana? Bueno, mañana lo que hay es un calentamiento acústico De camino al Big Bang Núñez Que es el 21 de diciembre De este año Big Bang Núñez 10 años más tarde Y obviamente de camino a eso Estamos haciendo unos encuentros acústicos Que se llaman Pavel al Pollo Para ir obviamente bolereando Y poniendo a la gente en un mood Melódico Antes de llegar el 21 de diciembre Al teatro de las fiestas Pavel al Pollo Pavel al Pollo El Pollo muy fuerte No, por el Pollo Mañana vamos a estar en casa de teatro Ustedes pueden comprar la boleta En el mismo casa de teatro Llamar al 809-689-3430 Y mañana a partir de las 9 Estoy ahí con el Pollo Esperándolos a todos Oye, pero vamos a ir a un bolerito Más o menos de lo que puede ocurrir mañana Óyelo ahí Eres mi bien Lo que me tienes deseado ¿Por qué negar Que estoy de ti enamorado De tu dulce alma Que esto da sentimiento De esos ojazos negros De un raro fulgor Que me iluminan e insisten al amor Eres un encanto Eres mi ilusión Dios dice Que la gloria Está en el cielo Que es De los mortales El consuelo Al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Tizú Si alma mía La gloria Eres tú Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Así es Pero tú sabes que la canción original No dice bendito Dios Eso es cierto Tú me lo corregiste una vez Yo no ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Es desmiento a Dios O maldigo a Dios Original Y entonces Pero papo Desmiento a la Eury Pero si Papo Esto es la canción Pero la canción original Como está escrito Eso es de Desmiento a Dios ¿De quién es esa canción? Bobby Capó No No ¿Qué? Ah Yo te regalaba Yo te regalaba ¿Qué voy a decir? Tiz de Curea No Es cubano Es cubano Ah Es cubano Es cubano Cubano que se erradicó en México De hecho luego En México Wow Después de Cuba No se nos fue No pero no señores Ahí están los aparatos La gloria eres tú La gloria eres tú Cosas que yo José Antonio Méndez José Antonio Méndez Cosas que yo puedo cantar mañana Por ejemplo Dile Dile a José Antonio José Antonio Méndez Yo lo tenía en la punta de la lengua Cántame otra Siempre Siempre José Antonio Méndez Tiene una que me encanta Que dice Dime vida ¿Qué te pasa? ¿Qué temor? Tu pecho abraza ¿Qué te pasa? Tú debes ir mañana Tú debes ir Ahora profesor Tú debes ir mañana Mira por ejemplo Déjala que siga andando Yo siempre he dicho Ponme esa canción Pero espérate Pero espérate Para yo oíla también Usted no puede oír esa canción Yo era para probar Usted no puede oír esa canción ¿Usted sabe cómo se llama esa canción? ¿Cómo? Decídete Búscame una versión cualquiera Decídete Decídete por cualquiera Es lo que la van buscando No, no Ya está ahí Le doy La cosa es que Cuando yo tenía 5 años Pedrito me llevó Para que yo viera Que Jackie no vivía en una caja Porque yo decía Ese hombre vive ahí Y una malogía ahí El tío Jackie Me llevaron al show del mediodía Yo como con 6 años Me asusté bastante Porque venía un señor Acabando con todo el mundo Insultando a todos los camarógrafos Diciendo improperios Pero cuando vinieron de comerciales Abrió la boca Y era el señor López Balaguer Cantando En el viejo bar Nuestras dos sillas En el mismo rincón A media luz Donde hablaron los dos De mil cosas sencillas Siéntate mi amor Primero tú En el piano Aquella melodía Que nos hizo vibrar Más de una vez Ya no estás junto a mí Hoy tu silla vacía Mientras el piano suena Yo te diré Brindo por ti Por las horas de amor Que te di Brindo por ti Donde estés Donde estés Donde vayas sin mí ¿Cómo te va? Cuéntame De tu vida Dame al fin La alegría De saberte feliz De saberte feliz Y yo 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 brindo por ti Ya lo es Yo también estoy bien Hoy comprendí Es mejor olvidar Es mejor olvidar nuestro ayer Soy muy feliz Y si ahora me has visto a llorar Es tan solo Es tan solo De felicidad Porque brindo Por ti Y la intención no era acabar con López Sino que en ese mismo cuerpo Habitaba un demonio Un santo Por amor No, no, no Primavera Una primavera Sí, esa es dura Ay, mi madre Esa es dura No, esa es muy dura Esa es muy dura Hay que dejárselo acasado Decide, te decide Está un ching ahí Tú tienes que montar esa Para ver Está bien Recomiéndame Para estos encuentros pollísticos No, no, no ¿Eso no es? Pero a usted suena, decidete No, pues decidete La que tú quieras Decídense usted José Antonio Méndez Decídete Usted no dijo el nombre Usted dijo cualquier versión Decídete Bien correcto Pero para mí ¿Cómo que yo lo dije? Sí, tú dijiste decidete Cualquier versión persona Decídete Tú lo viste La conozco Pero yo la conozco La pregunto yo Tú lo viste No, pero que arrancó Con una ganchera Pero para todo lo que vayan Oye El pollo es una vellonera De aquí a mañana La tenemos montada Todo el que vaya A casa de teatro mañana Decídete La vamos a cantar En nombre de Jochi Vamos a ver La tenemos Hay que tener su programa Hay que tener su programa Ahora Si estamos hablando Es así Suelta La vamos a cantar 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 Gracias. Gracias. Mañana. Mañana nos vemos en Casa de Teatro, señor. ¿Pollo te gustó, pollo? No lo veo. Está bueno, está bueno. Gracias por la apertura. Siempre. Móntala, móntala a ella. Agonizando. Te la montamos de qué mañana, cuidado. Móntala, pollo te quiere. Otra madrugada, está más bien. Si es fácil, dime vida, ¿qué te pasa? Si, diventa para tú. Que te monto esta brasa. Quiereme así con frenesí. Ya la tiene el pollo. El pollo la tiene ya. Señores, mañana todos los agonizantes en busca de boleros en Casa de Teatro Allá no ven, no ven eso Es que va a partir la muerte Va a partir la muerte Muy fuerte, va a haber el mismo golpe